Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todo el mundo. Soy Guillermo Mazuca. Estoy aquí en Ecomedios AM 1220 para empezar nuestro programa de todos los sábados entre las 13 y las 15 horas con la producción de Gonzalo, perdón, de Gonza Benítez Cruz. Sí, de Gonzalo. Mirá vos, no me salía Gonzalo porque para mí tu nombre es Gonza. Gonza Benítez Cruz, Javier Martínez en la operación técnica. Ahí estamos, empezando el programa del día de hoy, en esta tarde acá de sábados en la República Argentina. De sábado. Hoy, bueno, le voy a saludar a Gonza. Gonza, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Macu? ¿Todo bien? Bien, viste que dije Gonzalo y me taré, me taré. Dije, uy, ¿Gonzalo? No, es Gonza. La costumbre. A vos todo el mundo te debe decir Gonza. Los Gonzalo, cariñosamente, uno les dice Gonza. Claro, Gonzalo me decía mi mamá cuando se enojaba. Exacto. Muy bien, muy, muy bueno. Totalmente. A mí me decía Guillermo, mamá. Claro. Sí, sí, sí. Cuando se enojaba más te decía el segundo nombre. Mi papá, mi papá que por ahí es más antiguo, te decía el segundo nombre. Gonzalo Eduardo, ¿estás bien? Claro, claro. Yo a mis hijos cariñosamente les digo pa, viste, pero cuando tengo que hablar algo más serio ya les digo, viste, Juan, Pedro, Tomás. Claro. Y ya, viste, paran las orejas, dice, ¿qué está pasando acá? Sí, obvio. Claro, algo raro pasa. Claro, exacto, algo pasó. Bueno, a Javier Martínez en la operación técnica, gracias a la gente de la radio también. Por dos horas, Gonza, vamos a estar acá. Vamos a empezar en este programa que fuiste armando con Fausto Espotorno en un rato, economista, uno de los economistas más buscados por los medios. Vamos a hablar de todo un poco, vamos a pedir que nos trate de explicar qué es lo que está pasando en la Argentina. Después vamos a hablar, después tenemos un programa de mucha mujer, por suerte, Mariana Villafañe. Mariana es artista, excelente artista, así que vamos a hablar con ella sobre lo que hace y el mundo del arte, porque también viaja mucho. Nos vamos a meter un poco en el arte argentino y que nos describa un poco cómo son sus cuadros. Está bueno porque nos va a pasar su... No quedás afuera porque nos va a pasar su Instagram y entonces podés ir viendo la obra de Mariana mientras escuchás en la radio, no se escuchás en la web. O en la AM1220. Después vamos a conversar con Belén Chapur. Belén Chapur es periodista, ha vivido en Estados Unidos, es especialista en la materia política de los Estados Unidos, pero también quiero hablar un poco con ella sobre la situación en la Argentina, en el mundo. Pero, como dije, es muy, muy especialista de todo lo que ocurre con los Estados Unidos, los Estados Unidos, elecciones, Biden, Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Después, para relajar y como estamos en fin de semana, le pedí a Gonza que llamemos a Jimena Barreiro. Es coach sexual, monísima y aparte una bomba que habla sobre temas que nos divierten a todos, a los hombres y a las mujeres y nos relajan. Hoy vamos a hablar sobre coaching sexual con Jimena y aparte ella también habla sobre vinos. Así que va a ser muy entretenida escucharla, da shows tipo café concert o stand-up que hace por Buenos Aires. Luego vamos a hablar con Ana Espineto. Ana es organizadora de Bada. Bada es la muestra de arte que se hace ahora en la rural estos días. Vamos a escucharla con atención a Ana sobre la cantidad de artistas que van a exponer en Bada, que es justamente la muestra de la cual vamos a hablar en el día de hoy. A propósito de arte, el viernes pasado falleció Gutiérrez Aldívar, Ignacio Gutiérrez Aldívar, Nacho para mí y para los amigos. Él era el dueño y creador de la Galería Surbarán, la Galería de Arte Surbarán. Una persona de muchísima experiencia, un intelectual, abogado, escribano, rosarino, que a mí, por ejemplo, personalmente me enseñó mucho de arte y también me introdujo en su grupo de amigos, invitándome a todos sus cumpleaños que festejaba junto a Juan Carlos Bagó, uno de los dueños de Laboratorios Bagó, en una casa divina en Castañón, en la calle Castañón, en Flores, de los hermanos Guerrieri, de Mario y Roberto Guerrieri. Allí todos esos amigos que heredé fueron gracias a Nacho, así que lo voy a recordar siempre con mucha estima, una persona que sabía mucho de gastronomía, de vinos, un intelectual realmente, y de arte ni hablar. Era una eminencia y aparte había sido durante muchos años, creo que como entre 12 o 15 años, quien colgaba los cuadros y elegía las obras de arte en la Casa Rosada. Así que se lo va a extrañar mucho a Nacho, justo me agarró el viernes pasado, leyendo noticias por mi celular, como hago siempre, y tuve que dar esa noticia a muchos amigos, porque el diario La Nación ya tenía esa primicia que yo tampoco tenía y nadie tenía, lamentablemente. Bueno, y vamos a hablar después con un psicólogo en vacaciones, Santiago Bonomi, psicólogo, que ha escrito un libro, ha tenido mucho éxito con eso, el otro día lo presentamos en Nordelta ese libro. Vamos a hablar con él, está de vacaciones, me interesa hablar de muchos temas, pero también un poco de ese mundo de las vacaciones que muchos no tienen, porque tienen que trabajar, porque uno por ahí carece de tiempo o de dinero, y que muchos otros sí, entonces vamos a hablar sobre esa cuestión. Bueno, pero ahí lo tengo a Fausto Espotorno. Fausto, ¿cómo te va? Soy Macu Mazuka, ¿qué decís? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Estaba leyendo un poquito, antes de entrar en la economía, si me permitís, Fausto, estaba leyendo un poquito, sos profesor de la UCEMA, ¿no? Soy profesor de la UCEMA, sí, en realidad estoy ahora más en la UAD. Sí, también leí UAD, sí, también leí UAD. Sí, sí, dirijo la escuela de negocio de la UAD. Ah, qué interesante. Una vez fui a charlar sobre comunicaciones, ¿estás ahí sobre la avenida 9 de Julio? Así es, así es. Excelente, excelente casa de estudios, me encanta, me encanta. Y bueno, te iba a preguntar porque de UCEMA, uno de mis hijos, Tomás, el primogénito mío, Tomi Mazuka, se recibió, es como si te dijera que es administrador de empresas, pero la UAD tiene, perdón, la UCEMA tiene un título diferente, pero como también estudió por algún momento, estudió economía, no sabía si por ahí había sido alumno tuyo. Puede ser, puede ser, la verdad que no recuerdo, pero sí puede ser. Sí, por cierto, ¿qué me dices? ¿Y vos dónde te habías recibido? Contame un poco de vos, Fauto. Yo me recibí en la Universidad Católica. Ah, la UCA. En la UCA. Hice la maestría de finanzas en el CEMA, después, acá en Argentina. Y nada, y ahora estoy, ya te digo, dirigiendo, en realidad, ahora me dedico a dirigir, doy clases acá en la UAD, en macroeconomía y en la grado, y estoy dirigiendo toda la escuela de negocio, que es toda la, los posgrados y las maestrías que el que tenía que ser. El departamento de la UAD, ¿no? Excelente. Conozco UAD desde que estaba en la calle Libertad, no sé si mantienen todavía en Libertad. Bueno, es muy interesante esa parte. Ese edificio de la UAD, de la calle Libertad, es ahora la sede de los posgrados, ¿no? Ah, mirá. Yo tengo una oficina acá en el 9 de julio, la sede de los posgrados, sobre todo el MBA, la maestría de negocios, se discursa allá. Me encantaba ese lugar. Yo tenía una novia que trabajaba ahí hace muchos años, y ese edificio es maravilloso. En ese momento funcionaba ahí la UAD, ¿no? Bueno, ahora sigue funcionando ahí por la parte de posgrados, y es un edificio maravilloso que tiene la UAD ahí, es precioso. Qué lugar de Buenos Aires, un gran lugar de Buenos Aires, Libertad, entre Alvear creo que queda y Juncal, por ahí una cosa así. Sí, sí, sí. Bueno, esta la llamamos la sede de libertad, la UAD, ¿no? Ah, la sede de libertad. Mirá que bien, mirá que bien. Bueno, felicitaciones. Que le damos una cazona antigua que le adquire la UAD para restaurarla y tener una sede nueva en Belgrano. Ah, ahora también van a estar en Belgrano. Ah, mirá. Y en Pinamar. Sí, por supuesto. Yo que hago todos los años Pinamar, aparte te voy a contar algo. Pero conozco muchísimo Pinamar, hago todos los años radio, y aparte voy a correr a la cancha del Polideportivo de Pinamar, que queda enfrente a la facultad. Bueno, ¿en qué te vamos a invitar a la UAD de Pinamar? Me va a encantar. Yo todos los años en enero estoy en Pinamar, y bueno, suelo ir de vez en cuando durante el año, pero sí, hago mucha radio ahí, me encanta, y te diría que combino más. Me gusta correr, así que voy a entrenar ahí, como hay mucho viento en Pinamar. Si no corro en la playa por ahí algún día, pero voy la mayoría de los días a correr frente ahí a Pinamar. Y bueno, he hablado con gente que ha estado ahí, y bueno, los yo son amigos míos, que tienen ahí también mucho que ver, o intereses también ahí en Pinamar. Conocemos mucho, sí, una familia muy importante, además de los fundadores. Pero la verdad es que... Enrique, Enrique es mi amigo. Enrique, yo lo conozco, sí, 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 lo conozco, le mandamos un saludo ya que está. Le mandamos un saludo ya que está, y aparte, un tipo que tiene una energía para trabajar en Pinamar, divino. Me encanta lo que hicieron en Pinamar, felicitaciones. Cuando quieras, me llamás y quiero conocer a esa gente, a la de Pinamar, a la de Buenos Aires, me parece una casa de estudios muy, muy importante. Te felicito por eso. Y está creciendo mucho en esa zona, porque hacía falta una universidad en esa zona, para toda la gente que vive, no solamente en Pinamar, en la de Buenos Aires, en toda esa zona, una universidad de este nivel. Y la verdad que ha tenido mucho, mucho éxito. Pero y aparte, por otro lado, ya hace bastantes años que están, con lo cual fueron a fundar y a jugársela abiertamente en esos años. Bueno, así, y de hecho, lo que hacemos ahora, por ejemplo, están allá en Pinamar los estudiantes del cobrado de negocios, que sobre todo los que cursan online, que cursan la semana allá en Pinamar. Es un ambiente, te imaginas, mucho más relajado. Qué lindo, sí, sí, olvídate, olvídate. Vos acordate de mí, cuando vas a llévate los cortos y andá a correr a la pista del polideportivo, y si acá corre Mazuca, después me llamás. Yo creo que puedo correr tres cuadras después. No, vos sos muy joven, tenés que empezar a caminar. Se puede empezar a caminar y después correr. No, 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 pero todavía aguanto el fútbol. No, me encanta, me encanta, me encanta. Pero correr, correr, correr no soy de los corredores. Y es aburrido, es aburrido. Fausto, bueno, yo decía recién en la presentación, no sé si todavía capaz que no estabas en línea, que sos uno de los economistas que tiene más visual, o sea, que visita más programas de radio y de televisión. Y bueno, hay que explicar, ¿no?, esta parte de la economía. Estos días ahí lo recibían a Massa, pero como si fuera, creo que el embajador americano dijo hasta presidente. Es decir, ¿qué está pasando? Tenemos un... Sergio Massa no es político, perdón, sí, además de político es abogado. Pero digo, no es economista, y el vice de él no se lo consigue. ¿Cómo ves eso vos como economista? Bueno, eso se tiene que dar una pista de la situación económica argentina, ¿no? Que ningún economista quiere agarrar al Ministerio de Economía, ni el viceministerio. Y que lo se viene agarrando a un político. Claro, claro. Perdón, perdón, el único que estaba postulado se lo bochó Cristina después. Tal cual. Sí, pero también porque, ¿qué sucede? Ese es el punto importante. La verdad es que la economía argentina necesita, ya hasta el turno del partido, cambios muy grandes. O sea, yo creo sinceramente que no vamos a salir de esta si no hacemos reformas estructurales en todos lados de la economía donde se puede. Hablas de una refundación de la economía argentina, una cosa así. Totalmente. Hay que refundar la economía argentina. Imaginate que la economía argentina es como una persona adicta, que tenga una adicción, y que esa adicción lo ha llevado a una situación económica muy mala, a una situación de vida muy complicada. Y generalmente cualquier persona que tenga una situación grave de adicciones, se le recomienda no solo cambiar la vida, sino cambiar, no solamente dejar su adicción, sino cambiar la vida en general, ¿no? Claro. Cambiar el grupo de personas con las que se junta, cambiar las formas en las que hacen las cosas, crearse nuevos hábitos. Bueno, ese crearse nuevos hábitos, que vos le dirías a una persona, es lo que en la economía llamamos las instituciones. ¿Qué son las instituciones para los economistas? Las instituciones no son el banco central o las organizaciones, ¿no? Las instituciones son las reglas del juego. O sea, ¿cómo se contrata una persona? O sea, perdón, perdón, en la economía institución significa eso. Las reglas del juego. Las reglas del juego. Y las organizaciones son aquellas que las administran, por ejemplo. Una institución es el dinero. El dinero es una institución. Y el banco central es la organización que lo administra. Ahora, fíjate vos, el dinero como institución argentina está muy destruido. Destruido. El trabajo como instrumento de crecimiento de las personas y desarrollo de la sociedad también está muy venido abajo. Y el trabajo de verdad, porque ¿cuál es la definición de trabajo? La definición de trabajo no es solamente generar algo, sino generar algo que tenga valor para los demás. Claro. Entonces, vos trabajás, no solamente porque haces un programa de radio, sino porque haces un programa de radio que la gente escucha y quiere escuchar. Y por eso que la gente escuche y quiere escuchar, alguien te paga en anuncios, como fuera. Exacto. Entonces, el trabajo no es solamente hacer algo, porque yo también puedo plantar plantas en mi casa, en el jardín, y eso no es conseguir un trabajo. Es un hobby, si querés. Claro. Podría ser un trabajo si tengo que hacer una gran obra en mi casa y en realidad es un trabajo al que se lo estoy brindando a mi familia. Pero en general un trabajo es algo que uno hace pensando en ofrecérselo a los demás de forma voluntaria. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si viene un intendente y me paga un sueldo para que yo no siga protestando, eso no es un trabajo realmente. Un trabajo requiere que vos generés algún bien o servicio, por eso se llama bienes y servicios. Fíjate que son palabras positivas las dos, un bien o un servicio, a los demás, que los demás quieran comprar y pagarte por ese bien o por ese servicio. Es un trabajo. Entonces, a Argentina hoy le cuesta mucho diseñar el trabajo como línea de organización de la sociedad. La justicia también estaba con muchos problemas. Si vos y yo tenemos un... ¿Por qué es importante para la economía y la justicia? Fíjate esto. Ponle que vos y yo hacemos un contrato, yo te contrato para hacer un programa de radio, o pasa algo, no me venís, o al revés, yo no te pago, o me retrasan los pagos, y tenemos un problema. En Argentina, si ese problema llega a la justicia, porque es más grande, bueno, tarda mucho en resolverse, y eso tampoco es bueno para los negocios. Yo tengo un problema que no puedo resolver con un cliente, porque hay un problema legal, o lo que fuera, bueno, tendré que poder resolverse relativamente rápido. Es lo que llaman la seguridad jurídica, ¿no? Muchas empresas, entre otras cosas, no quieren invertir en la Argentina por una situación, por esta situación, ¿no? Esa situación, la otra situación es que las reglas cambian tanto, esa es una parte de la seguridad jurídica, la otra parte de la seguridad jurídica es que las reglas cambian tanto, que yo invierto pensando que tengo ciertos derechos y ciertas obligaciones, y después resulta que me las cambian, entonces son otros derechos y otras obligaciones, y por eso son mucho más caras, y ya la inversión deja de ser rentable. No, y ni hablar de que no te dejan sacar los dólares de las ganancias de las empresas, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo. Si yo vengo de afuera, de Argentina, de otro país, pongo los dólares para invertir en Argentina, porque creo que es un buen negocio, o sea, lo que espero es tener ganancias, y después vivir esa ganancia, pero resulta que después no me dejan sacar las ganancias, entonces me cambiaron un tanto las reglas de juego, que lo que era un negocio antes, dejó de ser un negocio ahora. Bueno, ese tipo de refundaciones, después tenemos cosas obvias, tenemos un Estado que promete mil cosas, no cumple ninguna bien, y no sale carísimo, ¿no? Entonces, así no funciona. Si vos, cualquier persona responsable, cuando promete hacer algo, trata de cumplirlo, y si no puede cumplirlo, no lo promete. Entonces acá queremos tener un Estado que resuelva todos los problemas de la Argentina, pero obviamente le pedimos tantas cosas, y los políticos prometen tantas cosas que son incumplibles, y deja de hacer las cosas que tiene que hacer. Las cosas que tiene que hacer el Estado es ocuparse de la seguridad de las personas, de la justicia, de la salud, de la educación, y hasta ahí, eso es lo que tiene que hacer el Estado. Ahora se mete en tema del dinero, del tipo de cambio, quiere ser empresario de la energía, quiere ser empresario de la minería, tenemos un chacimiento del río Turio y del carbón, como si el empresario supiera algo de carbón sobre el Estado, supiera algo de carbón. La ridiculecia es que al final no terminan haciendo nada, ¿no? Tenemos una pila de organismos estatales que no sabemos qué hacen, que fomentan cosas, que decimos, pero primero de hacer funcionar la justicia, hacer funcionar la seguridad, y después si lográs eso, podemos discutir aún a fomento de no sé qué cosa. Pero lográs que van de las cosas que tenés que hacer primero. Y bueno, como todo, el que mucho abarca, poco aprieta, y el Estado argentino es el Estado que abarca mucho, aprieta muy poquito, y termina dejándole sin instrucciones que funcionen a la economía. Ejemplo número uno de esto, el ejemplo número uno, es otra vez, el dinero. El dinero es una institución, el dinero es una institución, es un bien público que el Estado genera, o provee a la sociedad para que la sociedad pueda hacer transacciones. Esa es la función del dinero. Ahora, está tan destruido como institución y como servicio, que al fin y al cabo uno está generando más un problema con beneficio, que es la inflación, que no podemos tener que hacer los cálculos correctamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, ¿por qué? Bueno, porque tenemos un gasto público muy grande, tan grande que no lo podemos pagar, entonces el Estado decidió que en vez de cuidar el dinero como servicio público que tiene que brindar, se va a abusar del uso del dinero, emitiendo billetes, para pagar cosas que prometió hacer y que no puede hacer. Entonces, ese es un ejemplo de cómo funcionará. Por eso decimos que tenemos que refundar la economía, repensar la economía entera y pensar las cosas prolijamente. Por ejemplo, es necesario seguir teniendo un sistema laboral, es uno, cómo va a funcionar el sistema laboral del futuro, es conveniente seguir, por ejemplo, teniendo un sistema de indemnización por despido o convendría pasar a un sistema de seguro de desempleo como tienen hoy todos los países. Y ese seguro de desempleo no podría usarse también como una alternativa de resolver todos los programas sociales, o sea, la gente trabaja, si se hace trabajo cobra el seguro de desempleo, cobra la indemnización todo un golpe, sigue cobrando sus sueldos, pero ahora con un seguro de desempleo. Y si no consigue trabajo, ahí se pasa a un sistema de asistencia social, digamos que, por ejemplo, sería una forma de que la gente esté siempre, tenga siempre cierta seguridad. Ahora, estas reformas que vos planteás, que son lógicas y se han puesto en boca de otros gobiernos, ninguno de los últimos años ha tenido la iniciativa de empezar a cambiarlas, ¿no? También porque debe pasar por el Congreso, ¿no? En algún momento eso se habrá trabado, supongo, porque la mayoría de los políticos dicen que hay que cambiarlo. A veces ni siquiera se plantearon. Por ejemplo, reformar el Estado, si llevan para el Estado, ¿qué tiene el Estado? ¿Qué son todos estos organismos descentralizados? ¿Cuáles sirven? ¿Cuáles son simplemente deseos de algún político? ¿Por qué no fomentamos las plantaciones de Ubal no Balcones? Y se creó la Secretaría de Plantaciones de Ubal no Balcones. No es igual para... Estaría bueno que tengamos... Bueno, podemos cerrar eso y enfocarnos en lo que importa. Bueno, es una reforma al Estado. Y muchas veces ni siquiera se atacaron de todo. Y además, obvio, en estas cosas no hay que ser ingenuo. Hay mucha gente que vive de esas cosas. Hay un señor que propuso las oficinas del Estado que no sirven para nada, que me hacen un papelito y un sello y, claro, porque tenemos que ir todos los ciudadanos a ir ahí a pedir el papelito, el sello de un coso, la tasa de abasto en las municipalidades, por ejemplo. ¿Para qué sirve? Nadie sabe, pero... Son todos nuevos curros que van saliendo, ¿no? Exactamente. Y hay gente que obviamente no quiere que eso se cague y va a hacer mucho esfuerzo para que esto no siga funcionando. Ahí dijiste, hablaste en un momento de algo clave que es la energía y estamos con el tema de este gasoducto, ¿no? Que en realidad el gasoducto parecía como que iba a tomar iniciativas a masa y en los últimos días se encontró con un obstáculo que yo creo que había sido más o menos imprevisto porque creo que fue el propio presidente que está muy venido a menos, pero que tuvieron ahí algún encuentro con respecto a eso, teniendo en cuenta la importancia que tiene ese gasoducto para la Argentina, ¿cómo ves esa situación? Sobre todo con la cantidad de dólares y de millones que estamos gastando nosotros anualmente con el tema de energía, ¿no? Bueno, es increíble. El gasoducto sale lo que sale lo que importamos de energía en un mes. ¿Mil y pico de millones ¿estás hablando? Sí. Escúchame, el Estado está gastando por medio más de lo que sale el gasoducto. Es ridícula la situación. No tendríamos que estar haciendo un gasoducto, tenemos que estar pensando en el tercer gasoducto ya a la altura del partido. Claro, claro. Porque podríamos estar exportando gas si te lo hace un gasoducto. Es más, si uno lo piensa dos minutos por ahí hasta ni lo tendríamos que estar pagando. Claro. Hoy Alemania con el faltante gas más y le decís señor Alemania. Claro, con el tema Rusia, ¿no? Claro. Le ofrezco el siguiente negocio. Constrúyame usted dos gasoductos, uno me lo deja a mí y el otro se lo queda a usted y saca todo el gas que necesita. Comprar gas se lo tienen que comprar los productores locales pero se lleva el gas. ¿Sabes qué? Los Alemanes creo que te firman todos los cheques y para Alemania son... O sea, estoy diciendo como una cosa si no tenés plata hasta eso te puedo hacer. Claro. ¿Sabes cuánta gente va a estar dispuesto a invertir en Argentina en un gasoducto con el faltante de energía que hay en el mundo? Es otro punto que la Argentina tiene que darse vuelta a la cabeza. Tiene que pensar en exportar. Ahora, si vas a exportar, primera pontería, no podés poner impuestos a las exportaciones. En primer lugar, en segundo lugar, le tenés que devolver los impuestos al señor que exporta. En tercer lugar, tenés que tener buenos puertos porque Argentina está lejos del mundo en un tema geográfico. O sea, pensar qué es lo que necesita para exportar. O sea, son reglas, estrategias que hay que abarcar varios gobiernos, hay que pensarlas bien y tampoco son física nuclear de alta profundidad. Claro. No cobrás impuestos a la exportación, trata de devolverle a los exportadores los impuestos que le cobraste de más, más o menos rápido, trata de que sea fácil de exportar, que no te pare la aduana a algún señor pidiéndote cosas raras, tratar de que los puertos sean rápidos, funcionen bien, que no estén ahí también haciendo cosas raras a cada señor que exporta. Bueno, es eso. Si querés fomentar algo, es el camino, ¿no? Sacar regulaciones. Vos fíjate que las cosas que más dificultan a los argentinos para trabajar, para exportar, para desarrollarse, son en general reglas de juego que traban las cosas en la Argentina por parte del Estado. Bueno, totalmente. Te iba a preguntar justamente por otra gran riqueza de la Argentina que es el campo. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu mirada con respecto a la situación del campo? Lo del campo es para hacer un monumento. Escuchame, cualquier sojero del mundo cobra por la soja hoy entre 350 y 400 dólares o 500 dólares. Cuando estaba 500 o 500 dólares. El del campo argentino no cobra mucho menos. 100 y pico, no sé, no quiero tirar una cifra pero me parece que por ahí anda, ¿no? Y aún así es competitivo. O sea, imagínate si fuera un campo que estuviera mucho más. A ver, vos esta cuenta la debes tener bastante clara. ¿Cuánto generaría o genera el campo argentino por año en millones de dólares? Mirá, ahora no me recuerdo bien pero en un momento estábamos cerca de los 25.000 30.000 millones de dólares. Claro. Un poquito menos pero porque también hay que incluir las industrias que están vinculadas. Claro. Pero eso en exportaciones pero claramente es el principal exportamiento de Argentina. Hoy la soja en Chicago está 546 dólares está pensando en el maíz. El maíz 228 dólares lo cobra en Chicago o cualquier señor que exporte soja o maíz en cualquier parte del mundo. En Argentina no, el argentino cobra 300 dólares oficiales por dólares de luz y dinero. No, y después el gobierno se enoja porque los tienen en silo bolsas o los tienen en silo, ¿no? Porque, claro, uno como productor no es tonto, está esperando a que la situación cambie. Pero no es solamente eso, no es que está especulando el señor. No. Para el productor en silo bolsa. Se está protegiendo, se está protegiendo. Sí, para él es el equivalente a la cuenta corriente nuestra, digamos. Obvio. A ver, ponele que venga uno y diga, yo soy un sojero, patriota, kirchnerista, voy a vender mi grano. Vende lo que me dan, le dan peso. ¿Qué hace con los pesos? No. ¿Qué hace? Va a comprar un tractor, Tractores, no hay. Compran un neumático, un tractor, que ojo, que se puede llegar a salir hasta 10 mil dólares un neumático, un tractor. No, no hay. Sí. Ah. Este, bueno, compra una cosechadora, sí, en agosto del año que viene se te entrega. Sí, pero, ¿y qué hago con los pesos? Nada, poner un plazo fijo. Y bueno, ahora subió la tasa, pero, pues, aquí prendo plata. Y después cuando tiene que comprar los insumos, ¿qué hace? Mirá si le subieron más los insumos que lo que cobró en el plazo fijo. No, totalmente, totalmente. Ahí hablaste de un tema, no te quiero sacar del campo, si tenés una reflexión más, la quiero escuchar, pero hablaste del peso argentino y bueno, el lío que hizo Milley, el crecimiento, luego la caída, ahora un poquito la planicie que está teniendo Milley, que habló en algún momento de dolarizar. ¿Vos cómo ves esa situación? Mirá, dolarizar es una herramienta que, a ver, yo no soy el, no estoy súper a favor del tema, pero sí lo que digo es lo siguiente, dolarizar es una herramienta que hay que hoy tener en clara y tenerla en la caja de herramientas porque si la economía argentina se acerca mucho a la hiperinflación o una superinflación, es una herramienta que gana posibilidades. Y te explico por qué. Aún si hoy dolarizaras, si mañana el gobierno consigue los dólares para dolarizar, ¿por qué consigue los dólares en esa ocasión? Claro. Pero ponen que mañana consiga los dólares para dolarizar y decidiera... ¿De cuántos dólares estamos hablando? Hay diferentes cálculos, uno calcula entre 7.000 y 20.000 millones de dólares por ahí. Pero bueno, como mínimo, de ahí a 50.000 millones de dólares están todos los cálculos. Pero ponen que conseguís la plata. Viene Estados Unidos de la Reserva Federal y dice, ay, nos encanta que usen nuestra moneda, yo te doy los dólares, dame los pesos y ustedes lo proponen. Eso es lo que propone alguno si es que se consigue esta negociación, ¿no? Bueno, ¿cuánto tardaría la inflación en bajar a un nivel razonable? Y dos años a este nivel de inflación. A este nivel de inflación. Dos años por más que se dolarice, o sea, a partir de la dolarización se necesitan dos años de tiempo para normalizar. Sí, y calcular que por eso te lleva 7, 8, 9 meses como llegó el Ecuador a dolarizar. Así que, aún desde el momento que decida a dolarizar hasta que te baje la inflación a un nivel normal te puede pasar dos, tres años. Claro. Te digo esto porque dolarizar es el esquema más rígido monetario que puedas pensar. Claro. Bueno, vos estás diciendo es como un enfermo grave, ¿no? Si se nos está muriendo hay que hacer esto que es lo último que nos queda, ¿no? O sea, no dejemos que esta persona... ¿no? A ver, lo que digo es, a este nivel de inflación, dolarizar empieza a ser una política cada vez más atractiva. Una posibilidad, claro. Porque te baja la inflación rápido y ojo, eso dolarizando al 100% de inflación. Pensá vos lo que te va a llevar a bajar la inflación a un nivel normal si no dolarizas y usas otro esquema. Por más que el otro esquema funcione bien. Claro, esos dos años se convierten en cuantos. Sí, depende de lo que hagas, pero pongámosle que puede tardar cinco, seis, siete años. Claro. Depende de lo que hagas. Entonces, ya esta velocidad de inflación dolarizar empieza a ser atractivo porque te reduce mucho el tiempo en el que vos dolarizas. Tiene otros problemas, tiene un montón de otros problemas. Porque te hace la economía más rígida, con lo cual la reforma de la que estábamos tratando antes ahora con dolarización son mucho más exigentes. Tiene que ser mucho más exigente con las reformas, lo que tiene que ser mucho más flexible es la economía. Entonces, tiene esos problemas. Pero, claro, 100% de inflación ponele es para discutirlo. Claro. 200% de inflación, 300% de inflación, en algún momento los beneficios de la dolarización con respecto a los costos de la dolarización empiezan a ser cada vez más atractivo. No, totalmente. Estaba pensando en las posibilidades políticas que tiene la Argentina con esto del kirchnerismo no lo haría, Macri creo que no lo haría, o sea, más posibilidades pero no lo haría, ahora Milay sí lo haría. Ahora te hago una consulta porque por ejemplo Correa que es de Centro A lo que voy a decir es que el sector político lo va a ver cada vez con más cariño en la medida en que le resuelvan los problemas de forma cada vez más rápida. Está bien, pero te imaginas que el kirchnerismo por ideología no creo que haga esto. Sin embargo, lo que te quiero preguntar está relacionado con esto, que es decir, debe ser difícil salir o muchas veces es mejor seguirlo porque Correa lo siguió en Ecuador. Bueno, esa es la gran ventaja de la dolarización. que no es fácil salir de la dolarización. La dolarización medio que te mata la inflación para siempre. Entonces, lo que dice, por ejemplo, los que están a favor de la dolarización como Milay es, bueno, con eso matás la inflación para siempre. Te genera un set de problemas diferentes, pero inflación, olvídate. que bueno, hoy es nuestro mayor problema, ¿no? Y ahora, en este marco, ¿qué hacer con el peso? Porque nadie quiere pesos. Perdón, lo que quiero contar ahí es que las economías pueden tener otros problemas aparte de la inflación. Nosotros no nos damos cuenta, pero en la convertibilidad no teníamos inflación y tuvimos otros problemas. A ver, ¿cuáles fueron? Un problema típico de una economía con una dolarización o con compartibilidad como tenemos nosotros es que cuando Estados Unidos, por ejemplo, sube la tasa de interés mucho, creo que está pasando ahora, suele pasar dos cosas, los fondos salen de los países emergentes y se van a Estados Unidos que empieza a pagar una tasa de interés muy atractiva. Y cuando eso sucede, las monedas emergentes se tienden a devaluar un poco y además empiezan a caer los commodities. ¿Por qué cambian los commodities? Bueno, porque el dólar se fortalece. Ahora bien, imagínate si vos estás dolarizado y te sube la tasa de interés o como pasó con la convertibilidad, con convertibilidad te sube la tasa de interés en Estados Unidos. De hecho, fue cuando terminó la convertibilidad. Fue un proceso de suba de tasa de interés en Estados Unidos que duró prácticamente cinco años. Sube la tasa de interés en Estados Unidos, el dólar se fortalece, con lo cual nosotros empezamos a perder competitividad porque nos volvimos mucho más caros para el mundo que se estaba devaluando y encima se nos caían los precios de los commodities. Entonces, el problema de la convertibilidad en el fondo fue una situación al final de la historia que era muy complicada de resolver. Argentina exportaba poco, no porque exportaba poca cantidad, sino porque los precios eran muy bajos y encima los costos internos habían subido mucho. y por eso fíjate que Argentina devalúa en diciembre de 2021, principios de 2022 que solamente le llevó un trimestre a empezar a crecer. En abril de 2002 la economía estaba creciendo de nuevo. Ese problema se lo generaría también la valorización. Es un conflicto importante en ese sentido. ¿Qué pasa cuando Estados Unidos o el dólar se fortalece? Que a vos te hace como un efecto de pinza, te suben los costos y te bajan los ingresos y eso te puede llevar a una situación complicada. Por eso, digo yo, si dolarizas, ojo que dolarizas, requiere de una flexibilidad de la economía tan grande que, por ejemplo, permita bajar costos internamente a lo bruto. Claro. En este marco que estamos comentando, hablando, ¿cómo ves el Banco Central? Porque entiendo que Massa no quiere cambiar a PS, que Cristina no sé si lo tiene también muy en su agenda. ¿Cuál es la actividad en este momento del Banco Central? Ahí dicen que van a echar mano al swap de los chinos. ¿Cuál es la situación actual del Central? Está medio defondida. Está para atrás, ¿no? Está para atrás. A ver, ¿qué pasa con el Banco Central? El Banco Central tiene, del lado de, como todo banco, tiene activos y pasivos. Lo que pasa es que, en este caso, el banco tiene mucha deuda, que son las famosas LELICS y PASES, que hoy pagan una tasa de interés del 100%, mucha deuda. La otra parte de los pasivos es la base monetaria, o sea, justamente el dinero. Pero, fíjate que la cantidad de dinero es una parte pequeña de toda la deuda del Banco Central, porque es mucho más grande el stock de LELICS bases que pagan una tasa de interés altísima con respecto a la base monetaria. Entonces, la pregunta que se hace mucho es cómo va a ser el Banco Central para pagar esos intereses. ¿Esto es un problema que se generó por la política o se genera por los responsables del Banco Central en los últimos años? No, eso se genera por la política y por el déficit. Porque, a ver, ¿cómo es que funciona? Viste que decimos que se financió el déficit imprimiendo dinero. Claro. ¿Pero cómo funciona realmente? En realidad se imprimió mucho más dinero del que hay en la calle. ¿Cómo es que funciona? El Estado dice me falta plata. Entonces, le voy a pedir prestada plata al Banco Central. Le pide prestado plata al Banco Central, le coloca un pagaré que dice pagará Dios este pagaré firmado ministro con él. Le da el pagaré y entonces el Banco Central le pasa la plata. ¿De dónde saca la plata el Banco Central? La imprime. La maquinita imprime los billetes y se lo vacate en la plata. Todo de mentira porque uno le paga un pagaré que dice paga Dios y el otro le imprime billete que lo acaba de sacar fresquito de la casa de las monedas. Y el Estado gasta. Claro, después se da cuenta al Banco Central de que hay muchos pesos en la calle y la inflación empieza a escapar. Entonces, ¿qué hace? Va y dice a la gente dame los pesos y yo te voy a dar primero lo que antes se llamaba una levac. Toma la levac. Claro, empiezan a absorber. Y absorben. Y después esas levac se convirtieron en lex y solamente la pueden comprar los bancos. Pero el problema es que esas lex pagan intereses. Entonces, si la economía no crece lo suficiente como para poder repagar los intereses de lex con demanda natural de dinero, si la economía crece, cuando la economía crece, la gente dice bueno, ahora soy más rico. Cuando la economía crece, somos todos más ricos y como todos son más ricos, demandamos más dinero. Y si la economía crece, entonces podría ser que los intereses de las lex las pagaran el crecimiento económico. Pero en una economía que no crece y encima unos intereses que se pagan con una tasa del 90% son imposibles de pagar por el crecimiento económico. Porque la economía no crece al 90% más. De repente está creciendo al 120% anual para poder pagar esos intereses. El resultado es que el mercado anticipa una devaluación para corregir el valor de los intereses o una inflación mayor. Ese es el problema. Del lado del activo, de tal decir, bueno, pero pará, el Banco Central tiene plata guardada en la caja de seguridad. ¿Qué tiene? Tiene dólares. Ah, bueno, por lo menos tiene dólares. ¿No? ¿Cuánto tiene? Y no tiene, no, no tiene mucho. Más que, tiene, tiene 2.000 millones de dólares ahí propios en oro y en unas cosas que llaman DEC, que son derechos especiales de giro del FMI. Y si el FMI no nos da permiso no lo podemos cambiar y el oro está enterrado ahí en las, en las bóbulas del Banco Central y no son tan fáciles de vender porque solamente se la podemos vender a otro Banco Central y hay que verificar, no hay que mandar un camión, varios camiones, poner un barco, llevarlo a Suiza que esté verificado y ahí cuando está todo verificado, si no se, si llegaron todos los lingotes de oro ¿cómo se responde? Bueno, ahí podemos... Fausto Espotorno, estamos hablando de Fausto Espotorno, te hago la última, la última pregunta ya no tenemos más tiempo, ¿viste en las medidas que tomó el Ministro de Economía alguna medida que te parezca que va a estar buena, que va a aliviar? Dicen algunos que eran medidas que se habían tomado ya en el gobierno de Macri, ¿cómo ves el punteo de las medidas que se tomaron? No, la medida que tomó, a ver, voy a tratar de explicar eso rápidamente, Más a lo que se encontró es que entró al Ministerio de Economía y se le estaba cayendo la estantería encima, no es que tenía que acomodar todos los libros, ordenar todo, arreglar la estantería, no, se le estaba viniendo la estantería encima y muchos de sus problemas eran cosas de semanas hasta que se convirtió en un problema en serio, como la falta de reservas, etcétera. Entonces, vos lo que estás viendo ahora es un Ministro de Economía tratando de tomar medidas no para durar, para arreglar las cosas, y estirar todo, el objetivo es estirar todo hasta el 2023, pero acá estás tirando medidas para estirar todos los seis meses, a ver si puedes por lo menos parar, dejar que se caiga la estantería. Claro. Esto es como que agarró la estantería, viste, cuando abrís una puerta a la cocina, un vaso mal colocado y te empiezan a caer las cosas y te estás tratando de tajar las cosas. Bueno, en ese estado, todas las medidas están en ese momento, sí, bueno, a ver, si puedo postergar los vencimientos de deuda en los próximos tres meses los puedo patear por lo menos para junio del año que viene y por lo menos puedo empezar a pensar algo con eso. El gasto público es lo mismo, porque no puedo pagar el gasto público acá a fin de año, bueno, a ver si puedo postergar algún gasto o compensar algún gasto o reducir algún gasto ya. Los dólares en la de bancos son entre abuelos, no sé, lo que estoy a contar es recomponer algo en las reservas porque están ya agotadas, ya no me quedan más dólares. Bueno, eso es lo que está haciendo más ahora. Todas las medidas de masa son atajar las cosas que se están cayendo de la estantería y a ver si logra ganar tres o cuatro o cinco meses para poder empezar, espero yo, a tener un par de días un poquito más de mediano plazo o más adelante. Interesantísimo. Fausto Espotorno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y hablamos, estoy a tu disposición. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. El economista Fausto Espotorno hablando claramente sobre la economía y los problemas que estamos teniendo en la economía. Estamos un poquito atrasados con Tanda, vamos con Tanda. Nos espera todo el programa hasta las 15 horas aquí en Ecomedios. Ecomedios.com AM1220 Estamos con Vos. Estamos en Vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353 Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Che, Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cueste encontrarla, llega Bagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Bagomas, más voz. Volkswagen Spasa, número uno en ventas en Argentina. Siempre la mejor toma de usados y financiación. En Spasa, encontrá el Volkswagen que buscás. Visitanos. www.spasa.com.ar Sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. ARCOR mirando al futuro desde 1951. OSDEPIM la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor OSDEPIM. Un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa. Bueno, acá estamos en nuestro programa vamos a hablar con una artista una artista plástica muy joven muy buena excelente me encanta así que la vamos a conocer vamos a conocerla más es Mariana Villafañe que está en línea hola Mariana ¿cómo andás? soy Macu hola Macu ¿cómo estás? lo logramos finalmente ¿viste? ¿viste? bueno, sí le voy a contar a la gente que yo estoy con algunos proyectos de arte y bueno a mí Mariana me encanta y ahí hemos hablado mucho con tu amigo Ricky sobre tu obra Ricky Crespo y este y bueno y siempre estuve ahí a punto de ir a verte ¿dónde está tu taller? está cerca de La Boca ¿no? sí tengo un estudio lindísimo por primera vez grande son como 300 metros porque tengo obra de un gran tamaño así que me encantaría que vinieras algún día así estoy en donde era la fábrica de Alpargatas bueno creo que se hizo una casa foa ¿no? en algún momento estuve sí, claro frente a Parque Lesama totalmente así que lindísimo divino me encanta vale la pena verlo el edificio en sí mismo ¿no? y antes ¿dónde trabajabas? porque claro el artista cuando empezás a tener obra tenés que tener un lugar grande ¿no? sí tenés que tener lugar para guardar porque por lo general trabajás en series ¿no? el artista lo que hace en general es expresar una idea no importa la materialidad que utilices entonces pero esas series que se hacen por lo general son de 20 25 obras 25 piezas o pinturas o esculturas o lo que sea por lo general entonces necesitas un lugar para guardarlas para después poder hacer delíberes y mandarlas a las galerías con las que trabajabas inclusive a otras muestras que se hacen por el mundo así que sí la verdad es que necesitas un buen espacio antes estuve en un lugar que se llamaba La Ira de Dios que era un espacio muy interesante que éramos varios artistas que teníamos nuestros talleres ahí y funcionaba también una galería abajo bueno después vino la pandemia el lugar se cerró ¿dónde era? me tuve que acomodar era en la zona de Villa Crespo viste que en un momento toda la parte de galería se vio para ahí y ahora está todo como viniendo para acá para La Boca ya hace un tiempo así que me pareció interesante también estar cerca de todo lo que pasa bueno me estoy imaginando ese lugar como lo hicieron el de Herrera ¿no? donde están donde está bueno Eugenio Cutica y muchos más ¿no? había ¿te acordás de ese edificio? sí sí sigue funcionando hay muy buenos artistas que están trabajando ahí Central Park Barracas también es un edificio que es súper interesante por ir a conocer para la gente que nos escucha también más allá de la posibilidad de ver a los artistas trabajando en el lugar que siempre se hacen muestras que siempre se abren los espacios también está buenísimo ver el edificio como tipo que arquitectónicamente es un edificio que era de Pérez Celis creo está diseñado por Pérez Celis exacto bueno ahí tenía Pérez Celis uno de sus talleres no sé si el único pero tenía uno sí 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 y yo ya no también hay muchísimos que están trabajando ahí grandes grandes artistas tenemos la suerte los argentinos somos potentes en arte ¿viste? sí totalmente totalmente quiero hacer una pregunta mencionaste la pandemia en cuanto cambió al mundo lo cambió pero en cuanto al arte cambió ¿cómo era el arte hasta la llegada de la pandemia y cómo ahora se está reconstruyendo? bueno por empezar pasamos de lo presencial a lo totalmente virtual y digital y todo lo que es el boom de los NFTs y todo eso que no hubiese sido si bien ya venía asomando antes no hubiese tenido el terreno fértil que encontró al momento de tener la pandemia donde todos nos vimos que lo único que teníamos para hacer era estar adelante de una pantalla ¿no? no sabíamos qué pasaba con ese monstruo que iba a venir por el aire y nos iba a devorar a todos y todos encerrados para mí fue una etapa súper productiva no desde lo digital desde lo físico también porque produje desde mi casa como más que nunca todas mis neurosis te pusiste a pintar en tu casa sí adapté un garage que tenía en ese momento una casa por suerte que tenía un espacio de garage y me puse a producir creo que más que nunca fue un mes y continuo fue una etapa súper productiva lo canalicé todo por ahí los miedos las inseguridades la angustia qué va a pasar ¿cambió tu obra? ¿cambió tu obra el motivo de tu obra o no? no mi obra sigue siendo el motivo de mi obra sigue siendo siempre el movimiento movimiento como metáfora de transformación si no nos transformamos todo el tiempo si no evolucionamos si no mutamos para mí estamos perdidos entonces nada la profundizó más porque me parece que fue un momento donde teníamos que adaptarnos más que nunca a todo lo nuevo que estaba pasando durante la pandemia entonces tuvimos que pararnos en situaciones totalmente intensadas y movernos del lugar tengo toda una serie yo trabajo básicamente por lo que soy más reconocida es por el cinético con tecnología y movimiento entonces tengo toda una serie que surgió en la pandemia con espejos y con motores que iban moviendo unas piezas de espejo que te ponían si vos te parás en frente de la obra te posiciona te cambia la visión totalmente de vos mismo del entorno de todo ¿qué es cinético ahí en el arte? ¿a qué le llamas cinético? cinético es con movimiento cinético por ejemplo tenemos a de parque con sus móviles una escultura que genio que es de parque que genio hay un montón a ver nosotros tenemos toda una corriente latinoamericana que somos los precursores del arte cinético de la abstracción geométrica somos reconocidos mundialmente por esa corriente artística entonces el desafío que yo siempre me planteé fue cómo hacemos con esa corriente seguir continuándola porque hoy en día no hay tantos artistas que se dediquen a lo cinético por ejemplo porque es muy difícil es muy complicado trabajar con tecnología con el mantenimiento de las obras con desarrollar piezas y sistemas que funcionen y que perduren en el tiempo que no queden obsoletas porque hoy en día la tecnología cambia todo el tiempo también las luces LED las luces analógicas entonces no es lo mismo las obras de Le Parque muchas que en su momento eran con luces halógenas digamos porque hay que readaptarlas pero bueno volviendo al tema cinético es todo lo que tiene que ver con con el movimiento entonces yo desarrollo piezas móviles con luces con piezas que interactúan con el espectador que las podés programar las podés mover como vos quieras o depende donde te pares en frente de la obra se mueven también podés trabajar cinetismo en estática digamos o sea vos podrías hay efectos ópticos donde cuando vos te desplazas por enfrente de una obra la obra se mueve sin necesidad de que tengan piezas móviles que vivimos si me encanta me encanta por ejemplo es muy interesante y bueno te quiero preguntar esto Mariana como llegaste vos y hay a mi un artista que me encanta fallecido Rogelio Poleselo el otro día hablé con Naná que seguro que es tu amiga y hablamos un poco de Rogelio Poleselo y a mi me parece que también él tenía ese tipo de obras pero como no soy un especialista no no él fue uno de los grandes él es uno de los grandes maestros referentes y yo lo conocí al igual que a Lepar personalmente Rogelio que es algo que siempre hablo con Naná Poles siempre iba a las muestras de los más jóvenes nos acompañaba yo no sé de dónde me lo crucé varias veces apoyando siempre 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 dando consejos contándote historias Lepar lo mismo las veces que viene a la Argentina visita recorre y bueno son los grandes maestros que tenemos la suerte de yo por lo menos de haber conocido totalmente ¿y vos cómo llegaste a esta especialidad del arte? mira es increíble por supuesto que en el IUNA hice Pobrados en la DITELA en el CIA en el Centro de Investigaciones Artísticas pero me costaba acercarme a la geometría o a lo cinético a lo óptico porque no entendía la parte sensible hasta que en un momento descubro un tocadiscos que había pertenecido a mi papá yo no lo había visto durante muchísimos años a mi padre desde chica y tenía cargado un disco que se llama Wish You Were Here de Pink Floyd ¿no? un temazo un super disco y entonces dije bueno tengo que hacer algo con esto y con el me llamó mucho la atención el mecanismo del tocadisco entonces empecé a estudiar qué otros artistas habían trabajado con el movimiento de rotación y ahí lo descubro en la historia del arte a Marcel Duchamp que había hecho unos dibujos que él en 1920 y pico los colocaba arriba del tocadisco y con el movimiento circular del tocadisco esos dibujos hacían efectos ópticos y a partir de ahí empecé a estudiar el movimiento de rotación y qué otros artistas habían trabajado con el movimiento de rotación y después no sé lo descubro a Max Bill por ejemplo y a otros artistas que me empezó a fascinar trabajar con motores entonces ahí empecé mi primera obra la inventé yo por supuesto con un motor de un tocadisco y hice mi primera obra así cinética y después empecé a seguir hasta el día de hoy hoy por ejemplo a la mañana estuve en una fábrica de motores intentando buscar alguno que me sirva para mis nuevos inventos porque no dejan de ser inventos también qué interesante cuando termines terminaste la respuesta que me encantó tengo una reflexión para hacer a ver si coincidís sí, contame contame no, me parece como que te inspiró tu padre también esa larga ausencia después de ver eso y un poco me parece que está enganchado también eso ¿no? sí, por supuesto por supuesto como tengo un texto muy lindo de un gran curador que se llama Rodrigo Alonso que habla de eso no de cómo materializar la ausencia ¿no? la ausencia de cómo reinventar lo que no estaba o lo que la falta esa y lo que no había por eso también me interesa tanto el tema del movimiento por eso por el hacer por el crear por inventar cosas nuevas desde donde no lo hay por ahí desde una ausencia o desde los materiales que tenemos a mano eso ¿qué se puede hacer con lo que nos tocó en la vida y cómo podemos hacer para para evolucionar ¿no? sea lo que sea sea bueno sea malo desde la falta o desde las obras la abundancia que interesante como yo no soy un especialista en arte me suelo meter en otros temas pero que si tenés ganas de contarnos que cómo fue tu niñez cómo fue tu adolescencia de dónde sos cómo estaba formada tu familia tenés ganas de hablar de eso sí cómo no mira la verdad que soy de Buenos Aires nací acá y bueno tuve una familia bastante disfuncional a los 11 años se separaron mis padres y yo no los volví a ver a mi padre durante 25 años y tuve una vida como muy de adulta desde desde chica ¿no? hermanos ¿tienes hermanos? sí tengo dos hermanos más chicos de ocuparme de ellos de acompañar también era mi madre que había quedado así sola y no fui como demasiado niña no tuve tiempo de jugar demasiado fui como responsable siempre ¿no lo viste nunca más a tu papá? ¿no pudiste hablar con él en ninguna oportunidad más? sí sí nos reencontramos después de más grandes pero bueno ¿viste? qué sé yo las cosas que no se dan de chicos sí las cosas que no se dan ¿viste? y el afecto que uno no recibe de chicos las cosas que uno no qué sé yo después es difícil de volver a reparar ¿viste? a continuar pero bueno más allá de eso yo había estudiado arquitectura empecé estudiando arquitectura siempre me atrajo todo lo que tenía que ver con lo creativo no pude terminar porque trabajaba muchísimo y me había quedado pendiente siempre el tema de la carrera me gusta mucho estudiar entonces tener una una carrera siempre pinté porque eso es algo de familia de mi madre de mis abuelos que siempre les tuvieron pasión por eso ir a los museos y todo eso desde chica y bueno entonces en un momento de mi vida cuando yo ya tenía mis hijas chiquitas dije ¿por qué me lo voy a hacer? y me metí a estudiar en el IUNA después me fui presentando ah, empezaste de más grande no de tan de tan chica con el arte no, no de tan chica igual fui mamá chica así que empecé a los no, no, no no digo que no haya sido joven pero no empezaste a pintar digamos 19, 20 años no sí pintaba pero de manera materna digamos y hacía cosas con cerámica pero sí no 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 profesionalmente digamos la verdad que el arte es una carrera que tiene sus sus requerimientos depende como uno lo quiera hacer ¿no? porque si tenés galerías que te representan afuera y todo la exigencia es muy alta entonces hay que profesionalizarse bastante claro yo siempre recomiendo estudiar lo más posible hacer la mayor cantidad de residencias de cursos de posgrados que se puedan en paz durante la pandemia hice dos posgrados virtuales que eso estuvo buenísimo porque no había que cursar en todo de vis como y hay que estar actualizándose todo el tiempo y aparte el artista tiene que transmitir un mensaje el artista tiene una posición de privilegio porque por ejemplo tenés un museo donde pasan cientos de personas diariamente o una serie de arte en cualquier parte del mundo tenés esa posibilidad de comunicar ¿no? el artista es un pensador y un comunicador también entonces tenés la posibilidad de transmitir un mensaje al espectador entonces tenés que estar como muy afilado de tener como muy claro qué es lo que querés transmitir cuál es el mensaje que le querés dar al mundo tenés una oportunidad única no todo el mundo tiene la posibilidad de un medio ¿no? donde ser escuchado entonces por eso es que creo que es una carrera que tiene sus exigencias y que hay que prepararse bastante para ser como muy univo con el mensaje muy claro muy directo y tener un buen mensaje para dar totalmente te hago la última pregunta ¿qué pasa con tus muestras? las veces que me he querido comunicar con vos por ahí estás exponiendo en un lado creo que estuviste en Miami en algún lugar de Europa ¿qué pasa con el arte con esas muestras de tuyas y bueno de artistas no sé si de otros colegas argentinos pero ¿qué está pasando con el arte tuyo hoy en el mundo? bueno por suerte la verdad es que hace unos cuantos años que trabajo con una galería muy importante de París que se llama Marc Achem que me lleva a todos las ferias y a todos los lugares este año sí nos costó encontrarnos porque hace como seis meses que estoy dando vueltas que bueno o sea que ellos exponen en distintos lugares y te llevan a vos a ese lugar que bueno eso por ejemplo tuve una muestra que nos fue genial en Dubái que fue un antes y un después porque la verdad es que nunca me imaginé un lugar así y están como con toda una fiebre del arte latinoamericano y de la abstracción geométrica y de lo cinético que está buenísimo y con la tecnología también así que bueno estuvimos en Art Dubai después estuve haciendo Palm Beach bueno la verdad que tengo siempre desde hace muchos años todo lo que es AdBuzzle en Miami México bueno Perú que es Ad Lima por lo general y bueno la verdad que soy una privilegiada de ir a todos los lugares y me gusta estar también y me gusta el feedback con la gente y también a los coleccionistas les gusta conocer al artista saber qué es lo que hace todas estas preguntas que vos me haces como de dónde sale la inspiración o dónde salen las ideas o el mensaje que uno quiere transmitir así que me encanta me encanta irse la privilegiada la verdad pero bueno ahora me quedo acá así que tenés que venir a conocer en algún momento y te hago la última pregunta ¿tenés idea de cuánta obra tenés o has hecho? uff mirá estamos justo trabajando en eso haciendo una recopilación porque sí la verdad que hay mucho hay mucho desparramado por el arte y justo estamos trabajando con una curadora ahora que arrancamos la semana que viene hacer un recuento porque en el caso de tener que hacer una muestra una retrospectiva vamos a necesitar recuperar toda esa obra para ir contando como la historia desde donde empezó todo pero la verdad que tengo mucha obra y tengo mucha obra por el mundo y mucha obra acá en la Argentina en colecciones particulares también en centros de exposición tengo un gran coleccionista en Estados Unidos que tiene un centro cultural muy grande que tiene mucha obra mía la verdad es que así que vamos a empezar a hacer ese recuento pero bueno acá todavía tengo bastante y todo el tiempo tengo vamos a ir a verla viste que buena pregunta mandé ahí porque está justo en ese tema totalmente tenés que venir te voy a estar acá seguro Mariana escúchame vos tenés un Instagram gracias yo te sigo vos me seguís decile recordale a la gente para que vea tu obra sí Mariana Visafanie N-I-E Visafanie Mariana Visafanie así que ahí me buscan y me siguen en Instagram feliz perfecto y cómo es la forma de comprar arte hoy te contactan digitalmente te van y lo miran lo tocan se lo llevan cómo es la venta en realidad si se ocupan las galerías de arte aunque muchas de las galerías o art dealers el mercado del arte tiene sus gestores pero básicamente yo trabajo con galerías las galerías hacemos una muestra o bien me traen a mi estudio a los coleccionistas y ven la obra Mariana te mando un beso te felicito por tu obra y me encantó conversar con vos bueno igualmente Macu te espero sí ya me comunicaré y estaré yendo vos estás yendo todos los días a tu taller a tu lugar sí vengo todos los días bueno nos vemos por acá entonces chao Mariana seguro un beso gracias gracias chao chao Mariana Visafanie una artista tremenda mirenla Mariana Visafanie en Instagram comerciales y volvemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios llegó MGN Salud medicina privada MGN Salud es más servicios más beneficios y excelente atención envía un whatsapp ahora al 114046 2727 y asesorate para aprovechar tus aportes MGN Salud tiene planes médicos para todas las edades envía ya un whatsapp al 114046 2727 con MGN Salud todo es más fácil MGN Salud siempre cerca Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-7258-3 RENEM número 117924 Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros ECO arroba Ecomedios punto com hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega Vagomas activamente un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria Vagomas Mavos Volkswagen Spasa número 1 en ventas en Argentina siempre la mejor toma de usados y financiación en Spasa encontré el Volkswagen que buscas visitanos www.spasa.com.ar Sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.spasa.com.ar www.casablancablanqueria.com.ar Osdepim la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor Osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países Arcor mirando al futuro desde 1951 Bueno estamos en nuestro programa hasta las 3 de la tarde voy a hablar con otra amiga esto se llama La Barra de Macu y son muchas amigas y amigos hoy tenemos mucha mujer así que me gusta eso Mariana Recién Mariana Villafaña artista divina ahora Belén Yapura quien voy a saludar en un momento después Jimena Barreiro que es una coach sexual hace un show que tengo que ir a ver porque habla de vinos y de sexo cosas que nos encanta a todo el mundo las dos cosas después Ana Espineto que es la directora y la organizadora de Bada que es la exposición que se viene ahora de creo que es en la rural que se viene de arte y luego para ya reflexionar un poquito si es que tenemos tiempo con Santiago Bonomi desde Miami que el psicólogo está de vacaciones así que bueno la tengo a Belén Belén como te vas soy Macu ¿qué tal Macu? ¿cómo andás? yo quiero ser Belén Chapura en algún momento o estar en Uruguay o estar en Estados Unidos sí, sí me muevo me muevo soy movediza soy media anómal y si no te encuentro en Palermo estoy corriendo y corre pasa es un avión corriendo esta mujer no saben lo que es sí, sí además lo que me encanta de moverme mucho por eso soy tan movediza es que veo en el lugar las cosas que están pasando una cosa es lo que lees otra cosa es lo que vas y ves en cada lugar de lo que está pasando y lo que hablas con la gente así que esa parte te diría que es la que más me divierte de todo y me interesa el otro totalmente totalmente el otro día me preguntaba mi productor que seguro estaba en contacto con vos che, ¿de qué vamos a hablar? yo le explicaba hoy a la gente que vos sos especialista en política de los Estados Unidos del mundo pero que también obviamente de la Argentina te quiero preguntar primero ¿dónde estás? si estás en Buenos Aires no sé si estás acá ¿dónde estás? bueno ahora estoy en Uruguay y estuve en Estados Unidos hasta hace poquito así que y pasé pasé unos días por Buenos Aires y ahora vuelvo de unos días a Buenos Aires qué lindo Uruguay cómo te envidio me encanta Uruguay sí bueno vos sabés que ahora Uruguay aparte perdón después de la pandemia es un boom de argentinos durante todo el año antes iban en verano ahora están todos ahí sí 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 te diría que ahora está aflojando es como que fue un boom durante la pandemia y muchos se vinieron a instalarse sobre todo gente más grande por ahí está cansada el tema de seguridad en Argentina el tema de dispositivo pero sobre todo gente bastante más grande claro porque después con chicos chicos la verdad que Uruguay está caro es caro así que no es para cualquiera y la gente ya te digo sobre todo mucha gente grande sobre todo esto es golfista también y jugador con todas señoras más grandes que me dicen que acá encontraron una tremenda paz que realmente extrañan que no extrañan a sus familias tienen una tranquilidad total con el tema de la seguridad que se sentían muy inseguras y que cuando seas más grande tenés más miedo claro y diste la clave ahí porque si Uruguay fuera más barato estaríamos todos viviendo en Uruguay porque es un país tranquilo y bueno el tema es que es un lugar caro mira es un país como todo tiene sus pros y sus contras por ejemplo hace unos días se incendió el shopping el único shopping que la tienda inglesa y ya en el verano se incendió un negocio de decoración en manantiales y los bomberos o sea la infraestructura acá en Uruguay es un país de tres millones y medio de habitantes los argentinos que vinieron pero no son tantos los que están instalados y todavía falta mucha infraestructura porque si vos pensás en todas las torres que hay todas las torres que están construyendo los valores que tienen que son siderales y que de golpe si se te incende algo no lo pueden apagar eso es lo que van a tener que bueno hubo un desmoronamiento es verdad no tienen la estructura con Maldonado no está alcanzando no estaría alcanzando no, no, no con Maldonado no alcanza los bomberos demoran en llegar y después de golpe no funcionan los printings no hay presión de agua o sea hay mucho por hacer y la gran pregunta digamos que todos se hacían por acá era como siendo el punto del este un país con tanta digamos un país una ciudad perdón con tanta inversión tanta torre tanto dinero y tanto impuesto que se paga porque la gente hace que son muchos de los impuestos altos de los departamentos durante el año digamos cada departamento entonces cómo puede ser que pase lo que pase que no haya digamos todavía bueno que eso se va a tener que encapsular en algún momento mira el otro día hice una pequeña reflexión varias reflexiones pero en twitter acerca de Nordelta acá en Argentina porque me tocó ir tengo muchos amigos voy a Nordelta muy seguido me encantaría vivir en Nordelta me gusta mucho dije en algún momento cuando logren separar los intereses de Tigre Nordelta va a ser un lugar como el Vaticano en Roma o sea hay mucho dinero ahí hay mucha o sea alguien se le va a ocurrir en el futuro y me parece que con Punta del Este va a pasar algo parecido yo creo que sí van a tener que volvemos a lo mismo van a tener que invertir más incluso las rutas mismas cuando la están agrandando pero vos ves que hay todavía como un retraso en muchas cosas cuando de golpe volvés a contrastar con los precios de parámetros ahí tenés caminitos campitos pero tenés edificios tipo Nueva York también exacto o sea es un país que es caro y que todavía les falta digamos mucha estructura para sostenerlo claro que es porque no deja de estar en Latinoamérica y no deja de tener un contexto todavía que hay mucho por hacer supongo que el presidente actual es justamente lo que está poniendo hincapié en tratar de traer inversiones en tratar de abrir el país y no solo comerciar con Estados Unidos con China con Europa por eso la gran puja viste las discusiones con nuestro presidente Alberto Fernández pregúntame pregúntame qué presidente prefiero la calle POU es un fenómeno la verdad la calle POU por eso te digo es un fenómeno o sea la manera en que él está tratando de buscar inversión es tratando de negociar con todos pero en ese sentido vos conocés mucho Uruguay en ese sentido hasta el propio Pepe Mujica y los Tabaré Vázquez etcétera siempre atrajeron capitales queriendo llevar capitales a pesar de que eran izquierda o sea tienen políticas de Estado los presidentes y la política en Uruguay lo que pasa es que pasa un poco lo mismo digamos que vemos con Brasil que la línea es siempre una sean digamos llegue los trabajadores llegue izquierda llegue derecha la línea hacia donde apuntan es siempre para adelante con un plan económico con un vengan de donde vengan después cada uno tendrá sus paristas y sus características pero siempre van en una dirección el problema de Argentina es que vamos como el tango dos pasos para adelante dos para atrás y uno para el costado yo creo que el baile del tango nos define increíble porque yo justamente veía estaba viendo en vivo el tema de la D.C. Council of America que estuvo hoy sí, sí que estuvo más así y la verdad que los escuchaba escuchaba cada uno a Rodríguez Larreta a Massa a Arguello y todo lo que dijo que están por hacer igual que hace unos años o sea no sé por qué las cosas no avanzan realmente se realizan sería fenomenal y sería fenomenal que haga un acuerdo entre todos una coalición el tema es que cada uno tiene agua para su molino y nadie quiere dar el brazo a todos entonces seguimos siempre en el mismo lugar el día que entendamos que tenemos que tirar el carro para el mismo lado todos y ese día vamos a salir adelante porque tenemos un montón de recursos como para que así sea Te hago la última pregunta y tiene que ver con Estados Unidos Belén el presidente este dicen que no tendría reelección ¿quién va a sucederlo? ¿cómo ves esa situación teniendo en cuenta que ya está demostrando en algunos momentos que tiene algunos ya problemas de salud o por lo menos de distracción o por causa de la edad ¿no? ¿cómo lo ves este tema vos? bueno yo creo que es como todo el principal problema de Biden además de la edad es el tema de la inflación y la situación económica en Estados Unidos que si bien ahora está mejorando en su último medio pero mejoró claro por cierto pero digamos es como un proceso lento y a ver la gente tampoco termina de entender el montón pero no es que no es que Biden es el que provocó la inflación la inflación venía venía de todos los programas del COVID o sea no hay que olvidarse que estuvo el COVID que hay una guerra en Rusia el precio del tesorio que fue a las nubes ahora se está acomodando debido a la guerra los alimentos y eso no lo provoca Biden pero Biden es cierto que está grande ¿cuál es el problema? que el que está empujando y muy fuerte es Trump que probablemente hace una semana atrás lanzó una especie de trailer que fue como una especie de anticipo de campaña cuando vas a vas a ver un estreno de una película y primero ves el trailer y el que fue claro una síntesis él esperó el momento indicado que fue cuando entraron a Mara Lago y le sacaron bajas y cosas y entonces él dijo entraron sin una orden no me avisaron o sea lo publicó él en su propia red social que se llama Truth Social porque te acordás que a él lo prohibieron Sí, sí en Twitter claro entonces él creó una propia que la verdad está funcionando fenomenal la verdad que el tipo es increíble para hacer negocios no hay como Trump no, no es un creíble negociante manipulador en la palabra porque le metió en la cabeza a la razón de los republicanos ¿no? o sea hay muchos que compraron el relato o sea viste cuando decíamos nosotros teníamos el relato o tenemos el relato de Cristina bueno ahora está el relato de Trump y al relato de Trump es me robaron las elecciones no puedes pensar nunca con una sin diferencia de 7 millones de votos que nadie le robó las elecciones eso es perfecto de que no se la robaron y la mayoría de los republicanos que están en el Congreso también lo saben pero ¿qué pasa? eso pegó fuerte en la población y la población una buena parte de la población americana de los republicanos están convencidos de que las robaron las elecciones y que Trump debía ser el presidente al haberse convencido de eso Trump sigue teniendo un poder importantísimo o sea el partido republicano está atado a él y de eso ahora en todas las elecciones que hubo en los estados para elegir al candidato republicano vienen ganando todos los que aposa Trump lo cual te está diciendo mira vos él sigue siendo el líder del partido y que definitivamente está quedando ¿cuándo son las elecciones en los estados unidos? ¿cuánto faltan? dos años en el 20-24 el 20-24 pero digamos el año que viene viste que empieza todas las elecciones claro claro y en el 20-24 son las elecciones así que ahora vienen las sesiones de medio término y a ver si bien la Cámara de Representantes y los Senadores en este momento hay 50 senadores republicanos y 50 demócratas como la vicepresidenta es demócrata obviamente es la que define seguramente en estas elecciones en noviembre los republicanos van a tomar ambas cámaras muy probablemente suceda esto porque históricamente siempre perdió al partido que estaba gobernando en las mid-term entonces con toda esta situación de inflación toda esta situación de investigación que locamente en lugar de perjudicar a Trump lo está favoreciendo o sea eso es increíble a ver si se viene el segundo mandato de Trump según está eso es lo increíble vos sabés que están haciendo en Estados Unidos la que hizo Sergio Moro y la gran Lula que es tratar de sacarlo de circulación a Trump a Lula en definitiva lo metieron con peso y ahora está suelto y vuelve probablemente y va a luchar por la presidencia pero tenían clarísimo los brasileños que había que tratar a Lula porque no ganaba y yo creo que los americanos están haciendo lo mismo están diciendo de qué manera pero para el otro lado no es para la izquierda o para la derecha ¿no? exacto entonces lo acusan mirá lo acusaron Nueva York de malversación de sus negocios con el tema de las construcciones y él fue digamos que presentó Nueva York tres horas especificando de las tres horas no dijo una palabra y repitió todo el tiempo no puedo contestar apelo a la quinta enmienda que es que no puedo dejar contra mí mismo algo que Trump siempre había criticado y sin embargo lo hizo así que eso quedó en la nada ahora le combino ahora le combino claro los del FBI que entraron a Mara Lago se les vino en contra porque ahora la gente está pero ¿cómo? lo están persiguiendo porque él dice que esto es una casa de brujas y que Estados Unidos parece que se convirtió en el tercer mundo porque por primera vez un gobierno persigue a un opositor y está metiendo eso en la cabeza y la gente lo está tomando mira vos parte de la gran inteligencia que tiene este personaje que se llama Donald Trump Belén exacto te quiero agradecer este tiempo y bueno nada como siempre un placer hablar con vos bueno muchísimas gracias Macu por la invitación para mí también un placer así que cuando quieras nos volvemos a charlar muy lindo escucharte gracias Belén un beso bueno muchas gracias besos adiós Belén Chapur periodista ahí está bueno vamos a hacer un momento ahora de charla con Gonza porque después seguramente viene Jimena Barreiro a quien vamos a entrevistar porque es coach sexual y Belén Chapur que viaja mucho ahora la encontramos ahí en Uruguay opinando sobre lo que más sabe es una especialista gran especialista sobre la política en los Estados Unidos bueno Gonza mientras esperamos a Jimena o a Ana no sé a quién encontraremos qué tenés para comentarme cómo andás cómo estás Macu bien todo bien esta bueno esta durante la semana hubo fecha así que bueno los equipos grandes otra vez complicados tanto Boca como River los más grandes no no pueden ganar ganan un partido pierden pierden otro no logran encontrar una regularidad lo mismo le pasó a tu querido Racing que no está encontrando el camino fui a ver el domingo pasado lo fui a ver con Juan con mi hijo Juan Mazuca lo fuimos a ver y la verdad que nos emocionó mucho lindo partido la cancha llena pero el partido más o menos lindo ver a Racing pero no no nos pudimos dar el lujo de un triunfo y es más casi lo perdimos al final tremendo un partido que Racing fue claramente superior totalmente bueno y lo pusieron a Rossi los de Boca lo pusieron a Rossi Riquelme a contra a contra orden de Riquelme casi seguro y ahora el segundo partido de Boca ayer victoriaban o el otro día victoriaban a Rossi va a ser difícil ese tema para Riquelme ¿no? sí porque aparte ayer tapó un penal así que claro uno más en la semana tapó un penal fue complicado para va a ser complicado porque ya se está también poniendo a punto Chiquito Romero para empezar a jugar es el segundo arquero hoy leía el segundo arquero en atarjar más penales en la historia de Boca primero el Pato Bondancir y segundo él no bueno sí aparte ya es un atajador de penales ¿no? ya lo podemos poner le podemos poner muy bueno ataja constantemente y aparte ya genera algo en el rival porque el rival ya cuando va a patear cuando va a patear va predispuesto de otra manera ante un arquero que ya sabés que tiene tendencia a atajar yo creo que se le complicaría mucho mucho a Riquelme y a todo su grupo de amigos ahí de amigotes que tiene asalariados si llegara Escalón y a llamarlo a la selección ¿no? No, bueno y también se le complica si no se pone a punto Chiquito Romero y no empieza a atajar porque también ese es el problema después ¿cómo lo sacás? ¿no? ¿cómo lo lo pones en el banco de sus clientes y sigue con un nivel el otro día con Racing fue figura en la semana también tuvo un gran partido con Central y bueno es complicado es complicado para un Riquelme que cada vez va perdiendo más poder ¿no? porque aunque tenga el poder y tenga maneje todo Es muy soberbio Riquelme muy soberbio el otro día Bulos a Bulos también lo paró en el aire al negro Bulos diciéndoles pará ¿hablas vos o hablo yo? o sea es muy soberbio Sí, sí ya había tenido un encontronazo la otra vez también con una periodista hablando de de las posiciones y y nada es complicado también es un tipo que desde la dialética es difícil Déjame déjame saludar a Jimena Barreiro que es coach sexual está en línea gracias Gonzá Hola Jimena ¿cómo andás? Soy Macu ¿qué decís? Ay yo no la estoy escuchando no sé si está si está en línea me dicen ahí me había escrito que sí Javier pero por ahí capaz tuvimos algún inconveniente Jimena ¿me estás escuchando vos? Ay hola Guille ahí sí Ah ahí estás ahí estás ¿cómo andás? ¿bien? ¿estás en la calle? todo bien no, no estoy en casa pero la señal se ve que hoy hoy se puso en perra Bueno escuchó una cosa ¿te gusta que te presenten lo que haces? ¿haces un show? ¿un stand-up? con vino con sexo acá me ponen de producción coach sexual ¿te sentís una coach sexual? ¿sos eso? en realidad soy una coach sexual exactamente yo trabajo con coaching sexual para los que nos conocen ahí escuchaba que estabas hablando de fútbol bueno el coach sexual es una especie de entrenador también pero entrenador en la parte sexual así como el director técnico saca lo mejor del futbolista bueno nosotros los coaches hacemos lo mismo pero con el sexo mira ¿y de dónde salió esto? ¿de dónde salió esto de hacerlo? ¿cómo empezaste? ¿cómo empecé? empecé siendo coach soy coach profesional y después me gusta mucho hablar de sexo siento siento atracción por el sexo creo que el sexo debería naturalizarse ¿no? entonces ahí empieza mi camino por empezar a a ver qué había en cuanto a sexo cuando quiero estudiar sexología resulta que tenía que hacer la carrera de medicina o si no ser psicóloga y empiezo a investigar a ver en cuanto a coaching dice que hay todo tipo de coaching ahora bueno dije así como hay todo tipo de coaching tiene que haber uno sexual y exactamente empiezo a investigar pero no existía acá existía en Madrid así que me tomé un avión y allá fui y hoy acá estoy trabajando con esto que me apasiona ¿y cuáles son? ¿con qué te encontraste? después te voy a preguntar sobre el show sobre el sexo de los argentinos pero ¿con qué te encontraste con esa con ese estudio entre comillas no sé cómo llamarlo con esa especialización del coaching sexual en Madrid o en España no sé en qué lugar estuviste ajá en España sí, sí, sí en Madrid precisamente en realidad a mí me abrió un panorama que todos tenemos una sexualidad más o menos convencional ¿no? y creemos que el sexo es penetración y no salimos de eso ¿no? entonces empezar a ver que existen diferentes formas de tener sexo creo que te abre todo un mundo y más que nada porque cuando uno empieza que con la edad a tener ciertos problemas sexuales o dificultades si entendemos esto que el sexo no es penetración se puede asegurar que nos ahorraríamos muchos problemas ¿no? es decir cuando uno piensa que con la edad empieza el problema de erección bueno pero también está la pastilla azul ahí Jimena sí pero yo soy más de la idea de trabajar un sexo más consciente y el sexo consciente tiene que ver con esto ¿no? donde es hacer consciente lo inconsciente vos fijate que cada uno de nosotros cuando va teniendo sexo vas haciendo como una coreografía ¿sabes? primero los besos las caricias y siempre se terminan penetraciones orgasmos el sexo oral te salteaste el sexo oral bueno pero todo todo eso sigue siendo parte de lo mismo ¿no? del sexo que va enfocado a genitales el sexo consciente propone otro tipo de sexo que no sea tanto físico sino emocional que vos te conectes globalmente con la otra persona y te puedo asegurar que ahí ya no importa si no tenés problemas de erección no hay otro tipo de conexión que es mucho más importante que lo físico a ver danos más más elementos de este último pensamiento por ejemplo cuando mira yo a lo largo o a mi en mi corta experiencia mejor dicho cuando trabajo con parejas me doy cuenta que cuando una pareja ya está como al final ya cuando se está ahí como pérdida de interés lo primero que hacemos es dejar de mirarnos no nos miramos tanto después dejamos de besarnos que es una parte muy importante y después dejamos de reírnos bueno lo que propone el sexo consciente es esto empezar a conectar con la mirada nuevamente empezar a conectar con los besos o sea es que si nosotros entendiéramos que los besos es una parte muy importante para llegar a un encuentro sexual con el otro no lo dejaríamos de lado y las parejas fíjate y esto hablo de parejas de muchos años de matrimonio ya no se besan entonces yo en los talleres propongo esto empecemos a besarnos más como decía Roberto Galán hay que besarse más claro hay que besarse más decía Galán hay que besarse ese era textual a mí me contaron no era él sabía muy bien del sexo consciente hay que besarse más y por qué porque dicen que no yo te conozco personalmente sos súper atractiva sos muy linda qué pasa con vos con tu figura con los temas que tocas porque te he visto en tu Instagram vas a fondo o sea sos una una showgirl arriba del escenario y vas a fondo con los temas qué pasa con la reacción de la gente y en especial de los hombres en particular siempre que hago shows y hablo de sexo lo hablo desde el humor y cosas que a todos nos han pasado ah para ahí después del humor quiero hablar humor sexo para mí no están relacionados para mí no se tocan después te explico pero vos terminás tu respuesta siempre se habla desde siempre empiezo un taller o doy una capacitación es hablamos desde el respeto hablamos y son cosas que que te pasan le pasan a todos a todos les pasó que alguna vez alguien perdió la erección ¿entendés? y se me da vergüenza y ahí contás alguna anécdota alguna cosa así y cuento ¿entendés? ahora para vos vos contás anécdotas personales ¿te pasó a vos o te contaron? a mí me contaron a mí siempre me cuentan todo me imaginé me imaginé no, no, no porque es muy gracioso porque yo nunca hablo de mi sexualidad y siempre es le pasó a una amiga le pasó claro pero no abrís el juego a la gente porque te preguntarían te preguntarían a vos vos me parece que no estás yo no fui a un show es tuyo pero tengo que ir sí no, no yo no hablo de mi intimidad hablo de lo que nos pasa a todos y obviamente a mí también me pasó como a vos también te habrá pasado ¿entendés? y es algo normal ¿entendés? no tenés ni problemas ni nada se considera problemas cuando eso se está pasando hace más de seis meses entonces que una vez dos veces o tres veces hayas perdido una erección no quiero decir que tengas un problema entonces empezamos a trabajar todo eso ¿entendés? y obviamente juego con muñecos con juguetes que tengo entonces nos cagamos de risa todos la pasamos bien pero desde el humor y desde el humor es donde a mí me gusta educar ok no, yo decía que cuando uno uno entra en excitación el humor deja de existir o sea me parece como son dos cosas que no conviven digamos una cosa así pero bueno pero no es un tema tal vez para conversarlo acá sino para analizarlo y que nos veamos y me lo comenten es cierto pero vos sabés ok vos sabés que el sexo es el juego de los adultos dicen ¿no? y si empezáramos a verlo como un juego realmente y no como algo que tenemos que rendir nuestra vida sexual cambiaría muchísimo mira veo que tenés dos escenarios de trabajo uno en el escenario concreto de hacer tus shows y otro como asistente o como coaching de parejas y demás ¿qué te consultan las parejas? ¿qué es lo que hacen? ¿qué es lo que te requieren? mira en cuanto a mujeres siempre es casi lo mismo la falta de deseo es como te diría un 85% es la falta de deseo y esto que hablábamos es como piensan que cuando pensamos realmente que cuando tenés muchos años de pareja el deseo se muere y el deseo no se muere el deseo se transforma pero lo que pasa es que estamos acostumbrados queremos siempre ese tipo de deseo que era al principio cuando recién nos conocemos cuando estamos con las hormonas azul y queremos estar todo el tiempo con nuestra persona y nos arreglamos y trabajamos para seducir a la otra persona pero nos olvidamos que en ese primer momento también trabajamos el deseo no es que nace así de la nada entonces las mujeres quieren volver a tener ese tipo de deseo como el famoso mariposas en la panza el deseo es una construcción se trabaja todos los días porque en el principio de la relación también lo trabajamos en los hombres también se puede dar esto de la falta de deseo pero más la preocupación pasa por perder la erección por no durar lo suficiente y muchas veces son creencias muchas veces no siempre son creencias hay una creencia que yo debería durar tanto claro no es así cuando a veces me dicen exactamente cuando dicen no pero duro cinco minutos y eso ya es un problema entonces empezamos a trabajar mucho con las creencias ¿qué pasa con el tema estás hablando de acá de indiferencia de falta de interés ¿qué pasa con esas personas te plantean las personas el tema infidelidad ¿hablan sobre infidelidad? cuando están en pareja no cuando viene la pareja junta digamos no eso después cuando yo empiezo a indagar un poco más porque cuando trabajo con parejas obviamente después se hacen sesiones individuales y ahí sí puede surgir el tema de la infidelidad y ahí es bueno ¿qué vamos a hacer con esto? porque ya partimos desde una mentira ¿entendés? yo obviamente no obligo a nadie a confesar la verdad cada uno claro qué es lo que debe hacer obvio pero hay parejas que sí de cada uno ¿no? exacto ¿qué estadísticas tenés en la infidelidad? deja o sea una pareja infiel o sea un miembro de la pareja infiel hombre o mujer lo que sea deja a su pareja o la infidelidad continúa mientras la pareja continúa a ver me ha pasado de que la pareja casi siempre en la mayoría de los casos sigue y se termina con esa relación empiezan a priorizar qué es lo que tienen porque nosotros trabajamos mucho en ¿qué nos unió? si hoy están acá después de 20 años es porque tienen ganas de seguir ¿no? entonces empezás vamos a indagar quién es el que propuso esta terapia ¿no? y ahí empezás bueno entonces pero si vos propones y yo accedí es decir que algo todavía hay para rescatar de esa pareja claro ¿no? y entonces cuando empezamos son muy pocas las veces que mira el triángulo solo funciona cuando es triángulo cuando se cae uno de los miembros de ese triángulo deja de funcionar y esto pasa en el 80% de los casos claro ¿qué pasa? te han venido a ver por ejemplo parejas que parejas abiertas ¿se está dando esa situación? se está dando mucho me sorprende y me parece que por lo menos desde mi punto de vista me parece que es súper positivo incluso parejas de muchos años que empiezan a tener este tipo de acuerdos ¿no? hoy como que ya nos queda por sentada la monogamia hoy por suerte empezamos a plantear ¿cuál es el tipo de pareja que nos sirve a nosotros? ¿cuál es el tipo de pareja que nos conviene? no porque tengamos cierta religión y ciertos valores tenemos que seguir con esto entonces empezar a cuestionarse que cada uno se empiece a cuestionar la relación de pareja que quiere está buenísimo ¿sí? porque siempre digamos el gran porcentaje de los divorcios es por infidelidad ¿qué pasa si eso ya no existe? obviamente no digo que no haya otros problemas pero en la mayoría de los casos las parejas fracasan por infidelidad entonces cuando esto deja de existir cuando yo puedo sentirme libremente de poder estar con otra persona sin que vos lo sientas como infidelidad el problema se termina ya te digo y no quiere decir que no tengas problemas entrás en otro terreno mucha gente que no no tolera esa situación y mucha otra más abierta que por ahí por falta de interés en la pareja porque no le interesa porque está en otra ¿qué sé yo? no sé por un montón de motivos hay de todo exacto hay de todo la verdad que en este mundo nada ya te digo está buenísimo que ya nos está dando por sentada la monogamia de hecho nosotros no somos seres monógamos entonces esto como de estar picoteando o mirando somos seres deseantes todo el tiempo estamos deseando algo totalmente te hago la última pregunta y tiene que ver esto me interesa lo voy a dejar ahí picando estamos deseando algo porque es así te presentás ahora ¿dónde vas a cómo hace la gente para ver tu show? estamos ahora bueno estuvimos la semana pasada en Puerto Madero y este sábado vamos a estar en Charqui que es un restaurante vamos a estar haciendo una cata de cinco sentidos y el 30 de septiembre volvemos a estar en Puerto Madero para una cata porque me olvidé preguntar no tenemos mucho tiempo pero te pregunto también haces el show tiene que ver con el vino también ¿no? exactamente yo soy futura familia todavía no me recibí y lo que encontré es que los pasos de la cata son los mismos que la sexualidad consciente entonces yo dije ¿cómo fusionar estas dos cosas para la gente que como vos decías al principio que le cuesta a veces hablar de sexo vos dices no, yo no voy a ir a un taller de sexo pero si me gusta el vino entonces encontré la manera de fusionar estas dos cosas y que justamente tienen que ver con lo mismo de eso de la sexualidad consciente de hacer consciente todos los sentidos Jimena muchísimas gracias te mando un beso gracias por la charla gracias a vos un beso grande chau chau adiós chau chau Jimena Barreiro coach sexual tenemos comerciales y venimos para la última parte con Ana y con Santiago Boneve descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedes podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en Ecomedios punto com Ecomedios punto com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer para cuando necesites energía física llega Vago Más Energía un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vago Más Más Vos Volkswagen Volkswagen Spasa número uno en ventas en Argentina siempre la mejor toma de usados y financiación en Spasa encontré el Volkswagen que buscas visitanos www.spasa.com.ar sábanas acolchados frazadas casablanca con la calidad que nos caracteriza casablanca es parte de tu vida seguinos en instagram en casablanca.oficial o podes mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanqueria.com.ar En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países Arcor mirando al futuro desde 1951 OSDEPIM la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor OSDEPIM un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa Bueno, ahí estamos qué interesante ¿qué te pareció Jimena Gonza? Bueno no lo tengo a Gonza pero quería a ver la opinión de una persona que has escuchado ahí estás ¿qué te pareció? ¿qué te pareció? aparte es linda pero es muy divertido ir a ver un show que hablen de sexo ¿qué te parece? ¿te relajás? Tremendo sí, tremendo aparte la combinación perfecta el vino y el sexo me parece que combina muy bien es ideal la combinación como para hacer un show para contar como es divertida hay que ir a preguntarle cosas más personales a Jimena porque esquiva ella habla de los demás pero no habla de ella no, no, no claro pero aparte lo que tiene que ver es que me parece que el sexo es un todo y el vino y todo ese tipo de cosas muy divertido muy divertido está bien está bien buscado el show sí, obvio ahora le vamos a preguntar a Santiago Bonomi a mi amigo Santiago psicólogo licenciado este ¿cómo anda? ¿cómo está? bueno y contarle como no estaba en línea contarle que hablamos con una coach sexual ¿qué haces Santi? ¿cómo andás? muy bien muy bien recién me engancho porque bueno como sabés estoy de viaje estoy en Miami y vine corriendo para llegar en horario y no escuché lo que venía antes así que no, no importa ahora yo te cuento antes que nada te agradezco igual escuché vinos y mujeres y digo lo mío va a ser más aburrido bueno para antes de empezar porque siempre hay que ser claro yo te agradezco porque como el otro día cuando presentaste el libro tuyo en donde yo te acompañé en Nordelta decías que a vos que vos muchas entrevistas de radio y televisión no haces no te gusta demasiado y que bueno que cuando yo te lo propuse lo hicimos y después te sentiste cómodo y demás te quiero agradecer porque ahora no solo que te estoy llamando sino que estás de vacaciones estoy de vacaciones igual es verdad que no salgo en notas pero la pasé también las que hicimos con vos que la verdad ya sos un amigo así que un placer estar acá bueno por eso no quería que la amistad se cruzara y yo no te dijera cosas es importante decirlas porque en fin uno el tiempo lo tiene y él siempre es muy valioso entonces vos me lo estás entregando una vez más con un gusto la verdad que hay que saber recibir hay que saber dar estoy de vacaciones con la familia pasándola bien igual las vacaciones se interrumpen con algo de trabajo por lo propio de mi trabajo hablo con pacientes aunque estoy de vacaciones y no iba a dejar de hablar con vos que genio escúchame o sea que mantenés algunas entrevistas o sesiones no sé cómo le llamás o con pacientes o no o por ahí en realidad no en realidad estoy de vacaciones pero por ejemplo ayer me llamó me escribió un paciente de Europa que estaba con un problema importante y obviamente lo atendí y debemos haber estado 30 o 40 minutos hablando por videollamada por curiosidad es argentino es argentino tu paciente no ese paciente es europeo vive allá y no es argentino y que hablas en inglés con él yo siempre prefiero hacer en castellano porque vos viste que en el tema de la terapia la palabra es muy importante y hay matices y una cosa es ir a un restaurante y pedir comida que si la pifiaste en algo se entiende igual y otra cosa es estar hablando de temas emocionales o trastornos yo siempre prefiero hablar en mi idioma madre que es el castellano tengo muchos pacientes de Europa y Estados Unidos que hablan bien castellano y hacemos las sesiones en castellano mirá vos y como por curiosidad también como llegó ese paciente a vos porque supongo que 2020 ha tenido mucho que ver con el tema de la de la invasión de la gran virtualidad en todo el mundo que ya era por supuesto era una gran tendencia pero bueno que se consolidó en 2020 ¿cómo llegan los pacientes a contactarte o también a contratarte? Mirá casi siempre por recomendación en el caso particular de este que estoy hablando ahora lo deriva una terapeuta de Barcelona que leyó artículos míos y él aunque vive en Italia no sé cómo se contactó con ella y ella lo deriva para que hable conmigo Qué interesante o sea una colega tuya que te a ver vos tenés alguna especialidad porque ella la colega no digamos no sé si pero por qué te recomendó por alguna especialización o porque había leído artículos tuyos Yo la verdad que no le pregunté pero en general porque leen cosas que yo escribo tengo por ejemplo también una una psicóloga que vive en Miami que siempre lee mis artículos leyó mi libro y me cuenta que aplica cosas que yo escribo entonces muchas veces también me recomienda Mirá que interesante decile que estás ahí ahora que estás tomando sol en su ciudad Le escribí le escribí hace 3-4 meses cuando vine incluso fui a comer con ella y pasamos una tarde esta vez no pude porque vine por 6-7 días y vengo con un montón de cosas y no me está dando el tiempo Te pregunto esto porque muchas veces nuestras profesiones nos visten nos llevan a que por ahí estés con la familia pero que estés observando yo por ejemplo soy observador miro analizo miro noticias ¿qué hace un psicólogo en vacaciones mientras le Franquito que es tu hijo le das bola jugás a Mary tu mujer pero ¿por dónde anda tu cabeza cuando cuando te lo permiten en los tiempos familiares? Mira yo trato de estar presente donde estoy es decir por ejemplo hoy a la mañana bajamos con Franquito y María a la playa nos metimos al mar Franquito se puso a bucear peces y estaba abrazado conmigo que el agua tendría un metro y medio y estuve ahí mirándolo disfrutándolo después salimos a comer o vamos a la pileta yo trato de disfrutarlo él está incluso con una amiga y los veo como interactúan y flasheo trato de estar ahí porque yo trabajo 12 horas por día si cuando tengo el momento libre estoy también trabajando no tengo vida lo que sí me pasa en vacaciones es que como estoy más relajado se me vienen ideas para escribir por ejemplo escribí un poco del libro nuevo frases nada más se me ocurre una frase y como estoy tan tan liberado fui corriendo y la escribí para tenerla para después cuando me ponga a escribir bueno qué interesante qué interesante estás leyendo cómo están están paseando estás comiendo contame ese 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 filme que tengo en la cabeza del psicólogo en vacaciones mirá acá como es familia es todo muy familiar estamos con María y Franquito y con otra familia de amigos que tienen una hija que es un poco más grande que Franco pero son están en un hotel están en un departamento donde están estamos en un hotel que da sobre la playa así que lo que estamos haciendo es nos levantamos tranquilos mega desayuno y nos vamos a la playa mar porque el agua está divina qué lindo hacemos playa después pileta y tipo dos de la tarde que ya hace mucho calor nos vamos a comer a algún lado la comida es fundamental en vacaciones totalmente entonces hacemos comidita un poco de shopping bueno después a veces ayer volvimos a la playa a la tarde a las cinco y media nos sacaron las reposeras y nos quedamos hasta las ocho en la arena contame y que cómo está el clima hace mucho calor no porque el otro día yo te veía en instagram cómo es decir la la cuenta tuya arroba licenciado licenciado o santiago bonomi psicólogo santiago bonomi psicólogo santiago bonomi si ponés santiago bonomi aparezco enseguida escucha este no te veía ayer que ponías creo que 30 31 grados no sé si vos o mary pero digamos hace un calor tremendo no si viste que en miami en esta época además yo no sé por qué los 30 de miami o 31 son mucho más pesados que los de buenos aires pero como estoy de vacaciones no lo sufro no divino no divino o sea al revés te diría me encanta estoy bajo estoy en jeans ahora hablando con vos en el hotel en jeans caminando descalzo me voy a la playa y estás en hojotas y remera no no lo sufrís el calor porque estás de vacaciones que fabuloso el mundo de las comunicaciones yo el otro día hablábamos un poco también y te he escuchado hablar a vos con respecto a la comunicación los pros y los contras de la comunicación en cuanto a la vinculación entre las personas y demás pero por ejemplo nosotros estamos saliendo a través de una radio muy buena de Argentina yo hablando desde lejos de donde está Javier Martínez que es nuestro operador mi productor está en otro lado vos estás en Miami se escucha perfecto qué mundo tan apasionante ese hablame de tecnología y de los vínculos si tenés ganas vos sabés que el tema de cómo cambió la tecnología al mundo en los últimos 100 años pero vamos a decir 20 es llamativo a mí eso la verdad que me rompe la cabeza yo pienso mi abuela nació en 1907 murió con 104 años vos pensá que cuando nació mi abuela en Buenos Aires no habían autos no habían aviones la iluminación de la calle era con queroseno con un combustible porque no había electricidad en las calles no había radio teniendo en cuenta que Argentina fue uno de los primeros países del mundo fuimos red de vanguardia sí, sí, totalmente con los locos de la azotea imagínate mi abuela que murió a los 104 años lo que vio cambiar el mundo si vos mirás el mundo en mil años no cambió lo que cambió en los últimos 50, 70, 80 es de locos y bueno tiene mucho de positivo como lo dijiste recién estamos yo estoy a 8000 kilómetros tuyos más o menos y estamos hablando como si estuviéramos al lado es fantástico pero hay otra cara de la moneda la tecnología y la cultura empujan también hacia la patología a ver qué significa eso y los seres humanos somos conjunto de lo heredado más lo adquirido fundamentalmente en la primera infancia cuando nos vamos a personalidad entonces el medio influye mucho en nosotros si vos mirás patologías de hace 100 años hablo de trastorno psicológico si bien están más o menos los mismos no es así en cantidades hace 100 años atrás cuando Freud empieza ver un trastorno de histeria o una histeria de conversión era de lo más común hoy prácticamente no se ve hoy qué es lo que más se ve trastornos de ansiedad y depresión y eso somos los mismos seres humanos tiene que ver con la cultura la sociedad y también un poco con la tecnología interesantísimo la última pregunta que te hago tengo creo que tres minutos más es qué experiencias has sacado de tu libro de tu primer libro yo estoy muy contento primero como no soy escritor no tengo la facilidad que tiene un escritor pero me gustó la aventura de hacerlo vengo teniendo unos feedbacks increíbles de gente que me escribe que lo leyó me mandan mails me escriben por Instagram y la verdad con todo lo que tiene que ver con el libro estoy muy contento y el tema de la presentación donde vos me ayudaste sí me duplicó me dobló el dado más todavía o sea me multiplicó porque esa fiesta ya estaba el libro ya se está recontravendiendo no hacía falta presentarlo fue una fiesta para mí sí, fue para reunirnos fue para reunirnos y lo que disfruté y el cariño que recibí fue un cañón la verdad es más en cualquier momento hacemos la segunda presentación del mismo libro y si mirá quedate tranquilo que ahora en septiembre tenemos otra fiesta así que no te preocupes hay otra excusa el libro de Santiago Bonomi se llama La vida, un camino pero me contaste que estás ya escribiendo y pensando en el segundo y que el motivo es el amor que me encanta eso o uno de los motivos sí, bueno para cerrar con respecto a la vida un camino yo lo armé de una forma no muy convencional es un libro autogestivo lo hice yo me ocupé de todo lo imprimí y solo lo vendo en mi web aunque es de papel y te llega a domicilio por correo pero no está en librería solo se puede comprar en www.santiago.bonomi.com y después llega por correo a tu casa interesante o sea que no no se consigue en ningún lugar que no sea por la web tuya y por tu Instagram y bueno y nada un segundo para que nos explique del segundo libro bueno el tema es el amor en todas sus formas voy a tratar de definir el amor voy a tratar de hablar del amor de pareja del amor con un amigo del amor de padre de hijo es decir de todas las versiones del amor y también del amor tóxico y patológico que es otro gran problema si uno mira un poco las parejas siempre hay conflicto y hay mucho amor tóxico ¿no? totalmente Santiago te mando un abrazo fuerte gracias por esta conversación gracias por haber interrumpido por unos minutos tus vacaciones y te mando un abrazo fuerte y te veo apenas llegues a Buenos Aires te mando un gran abrazo adiós muchas gracias Santi adiós bueno Santiago Bonomi psicólogo está en vacaciones le cortamos un poquito las vacaciones para conversar Gonza nos estamos yendo si Macu ya nos queda un minutito para el cierre exactamente bueno lindo ahí nos quedó algo por comentar en 30 segundos que tengas no no tocamos todos los temas me parece un programa muy completo realmente si no nos faltó Anita pero bueno yo me extendí un poco en alguna nota seguramente y por ahí tampoco después si va Ana Espinito iba a poder entrar gracias Gonza gracias Macu un saludo gracias adiós a Ecomedios muchas gracias por este espacio de estas dos horas para mi programa a Javier Martínez en la operación técnica a toda la dirección de la radio a todos nuestros oyentes que cada día seguramente son más y a todo el mundo porque a través de Ecomedios.com llegamos a todo el mundo muchas gracias nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas soy Guillermo Mazuca muchas gracias chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios entran m es y en la toda la